Bueno, vamos a ver, nosotros hemos leído la sentencia, igual que cuando empezamos este procedimiento, pues se pasará nuevamente a los servicios jurídicos del ayuntamiento. O ahí puede haber dos decisiones, una, apelar la sentencia o bien iniciar el expediente. Nosotros estábamos cumpliendo ahí con la ley de memoria histórica. Si recordáis, se hizo un proceso participativo en la ciudad, que se eligieron los nombres, donde todos los grupos, en principio, estábamos de acuerdo en hacerlo y fue ese proceso participativo. Pues a fecha de hoy, conocida la sentencia, se ha pasado a los servicios jurídicos para tomar una de las dos decisiones. O bien apelar esa sentencia o ver cómo se puede regularizar el procedimiento, porque lo que sería de verdad, creo que un verdadero problema también para la ciudad, es volver a cambiar el nombre a todas las calles. Y además, yo entiendo que volver al nombre anterior sería en contra de la ley de memoria histórica, que a todos nos obliga. Por lo tanto, en este momento, Manoli, pasada la sentencia, a los servicios jurídicos, para ver cuáles de las dos decisiones se pueden tomar.